¡Hola amigos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal ¡Por fin salimos a grabar! Por fin volvemos a las grabaciones después de ya meses encerrados y bueno, ¿dónde estamos? Nos vinimos al pueblito de los Domínicos aquí en Santiago, esto queda en en el municipio de Sillor, en la comuna de las Condes. Este pueblo de los Domínicos está ubicado en lo que antiguamente era el Fundo Apoquindo. Según la historia lo que conseguimos en internet esto en los 1700 perteneció a una pareja que se llamaba, la mujer se llamaba Mara Antonia y el hombre se llamaba Juan. Ellos tuvieron un hijo, tuvieron dos hijos y lamentablemente fallecieron de niños, entonces ellos levantaron en memoria a sus hijos esta iglesia que está aquí atrás que es la de San Vicente Ferrer. Ellos vivían aquí mismo, luego una vez que fallece... Ya ve que llevo un carro. No había nadie y le dimos al botón de grabar y aparecieron cuatro autos, tres personas e impresionante esto. Bueno, retomando rapidito, ellos hicieron esta iglesia en memoria de sus hijos, luego una vez que fallece la mujer, luego fallece el hombre, ellos le dejan en referencia al convento de Recoleta. Un dato interesante es que en la época de la independencia de Chile, por aquí estuvo también Manuel Rodríguez, los patriotas estuvieron escondidos aquí, así como Barrojarana. Por ahí, por 1978, se comenzaron a colocar artesanos y el padre quiso como que ayudar a esta gente, entonces le dio lo que antiguamente eran las caballerizas, se construyó el pueblo de los artesanos, que sería algo que está por allá, vamos a verlo. Nosotros primera vez que estamos en este lado... En este sector. Vamos a ver si podemos entrar a la iglesia y ahí le vamos contando. Vaya dato, ¿eh? Tremendo dato. Hizo muy bien la tarea de Antonella, así que bueno, ella es la encargada de los datos históricos y es importante los lugares que visitamos, así que como dijo Anto, nada, vamos a... Ya ella lo dijo todo, vamos a ir a conocer el pueblito y ahí se lo mostramos. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido? Bueno, lo que hemos recorrido y lo que hemos conocido un poquito del pueblito Es bastante lindo porque me gusta que es como un escondite detenido en el tiempo acá en Santiago Que es difícil de encontrar, es mucho de madera, mucho de grea, mucho artesanal Sí, lo único es que, bueno, me imagino que, ya vamos a quitar esto Es que por la situación, como que del 100% de los locales hay como un 15, 20 Hay poquitos abiertos, pero de lo que está cerrado, igual hay algunos que están vacíos Que ya se ve que no hay locatarios Y lo que sí es bueno es que independiente que no hayan locatarios Hay muchos gatos en el pueblito, así que Hay muchos gatos Y bueno, a mí por lo menos me gustó, me gustó, es muy lindo De verdad vale la pena, si están aquí en Santiago, darse una vuelta por acá Y con eso apoyan el comercio porque de verdad que son solamente artesanos Son todo, todo, todo cosas hechas a mano Sí, y por lo mismo, como no es muy conocido, por lo menos hoy día de semana anda muy poquísima gente Entonces se puede respetar la distancia entre uno y otras personas Solo los gatos son los que pasan más cerca Pero nada, vamos a seguir recorriendo el pueblito para ver que otras cositas bonitas encontramos Porque es grande, yo pensé que era más chico, pero es grande Aquí estamos en un sector que es como el sector izquierdo Pero todavía nos falta todo el otro sector de hecho para allá y como más al frente Así que vamos a recorrer y a ver qué tal Otra de las cosas que también se puede hacer aquí es que hay como dos pequeños locales Donde tienen como para comer empanada, tomarse algo Y ahorita que empieza ya la época del calor, comerse un heladito No, 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 no Quien dijo que no íbamos a ver chino O sea, es la primera salida que hacemos después de la cuarentena y allá atrás Y nos los hemos topado en todas partes, en todas las esquinas Nos han salido y nos han salido, ahí van, ahí van, miren, miren Esos niños chinos o japoneses, no sé qué serán Son chinos, nos han salido en todo el video Uno le da grabar, ese caballero que no estaba aquí Llegó y se puso a hablar por teléfono justo aquí al dago de Antonella Y no pudimos grabar Bueno, esperamos que les haya gustado el video Recuerden suscribirse, comentar, compartir nuestros videos y darle me gusta Y también abajo en la cajita de descripción les dejamos nuestros descuentos con Airbnb Y el seguro de viaje Que también es importante viajar seguro ahora en esta época, sobre todo de COVID Así es Un beso, recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video Suscríbanse si es que aún no lo hacen Chau Chau Chau